Hola, queridos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos otra vez aquí para continuar con nuestra lectura de esta idea de compartir nuestra biblioteca. En este caso, mi biblioteca de Cefarán. Seguimos con el libro de José Meire Estrugo, porque tiene ideas muy interesantes. Y yo voy a continuar terminando lo que queda del primer capítulo que empezamos el día anterior. Muy bien, para los que a lo mejor no vieran el capítulo anterior, pues comentar que este es un libro editado en La Habana por la editorial Lex en 1958. Escrito por un sefardí, José María José Meire Estrugo, que nació en Esmirna, en aprisionales del siglo XIX, y que va a volver a Cefarán, va a vivir también en Estados Unidos, y finalmente pues se fue a residir a Cuba, a La Habana, donde ya allí falleció. Y fue un gran investigador, aparte de tener todo el testimonio que él llevaba de ese legado sefardí, de sus familias, de sus propias vivencias. Este libro es un original que yo heredo de Vivana Brodey. Ella fue catedrática en la Chaminade, la Universidad Chaminade de Hawái, también profesora de la Universidad de Berkeley, y se afincó en Sevilla, teniendo una biblioteca muy interesante, que en parte es lo que yo voy a ir compartiendo con vosotras. Bueno, pues dicho esto, bienvenidas a todos, y voy a continuar. Casi al mismo tiempo en que las tres carabelas de Colón salían el 3 de agosto al amanecer, para descubrir un nuevo mundo, zarpaban también, el 2 de agosto al anochecer, las naves que llevaban a tierras extrañas, a los tozudos, que no aceptaban las aguas del bautismo. Seguramente ya antes del edicto de los reyes católicos, y aun cuando la Inquisición, antes de 1492, no perseguían a los judíos como tales, sino a los marranos. Muchísimos de ellos se habían convertido voluntariamente, sinceramente o no, al catolicismo, en la mayoría de los casos, por conveniencia o por seguridad. En víspera de la expulsión, en Pero, y dentro del plazo estipulado, acudían por millares pidiendo a gritos el bautismo. Eran tan numerosos que no alcanzaban para todos el agua bendita. No había tiempo suficiente para rociarlos individualmente. En ocasiones, como sucedió en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, los bautizados en grupos de 500 o 1.000 a la vez. La gran mayoría, claro está, se quedó en España, y para ellos casi exclusivamente funcionaría la Inquisición, para vigilar, controlar y liquidar a los que seguirían en sus trece. La minoría que abandonó la península fue la más heroica, la más noble, y sus descendientes, hoy desparramados por el mundo, pueden sentirse orgullosos de su estirpe que sacrificó todo, menos su dignidad y su libertad de pensamiento o creencia. Hay que rendir un tributo de admiración y respeto, sean cuales fueran nuestras creencias u opiniones, a la memoria de aquellos mártires quienes, por no jurar de la religión que creían verdadera, sacrificaron todo, su patria, su hogar y su hacienda. Igual admiración nos merecen los primeros mártires cristianos. Contra los cristianos nuevos que allá se quedaron, desató su furia la Inquisición y martirizó a los que titubeaban en lo más mínimo en las prácticas del catolicismo, casi hasta finales del siglo XVIII. No es de extrañar que el Estado teocrático sea alarmarse por el número tan grande de conversos y tuviese que establecer la limpieza de sangre. Hasta dentro de la iglesia estaba metida la quinta columna, sobre todo entre el bajo clero. El rabino fácilmente cambiaba de casaca o sotana. Había de todo, hasta algunos seres serviles más papistas que el papa, como el converso Antón de Montero, el ropero de Córdoba, que ensalzaba a gritos a la reina católica cuando ésta extremaba contra los judaizantes. La expulsión y la hoguera. Entre los conversos de antes de la expulsión y en vísperas de la misma se destacaron Jerónimo de Santa Fe, ex-rabino Yehoshua Halorquí, de Lorca, y Pablo de Santa María, ex-rabino Samuel Haleví, quienes pusieron su gran inteligencia al servicio de la Inquisición. El célebre talmudista Salomón Haleví, convertido sinceramente y tomando en el bautismo el nombre de Pablo de Burgos, llegó a ser uno de los más encarnizados perseguidores de sus ex-hermanos de religión. Entre otros propugnadores de la Inquisición y entre los más fanáticos chivatos de los herejes judaizantes, mencionaremos también a Fray Alonso de Espina, Alonso de Cartagena, Obispo de Burgos, quien representó a la Iglesia Española nada menos que en el Concilio de Basilea, Alfonso de Burgos, Juan de Valladolid, Pedro de Cartagena, Fray Alonso de Llepesa y muchos más. El papel de los judíos y conversos en el descubrimiento de América fue verdaderamente notable. En su libro Los judíos y la vida económica, dice Warner Zonbart, si los judíos hubieran sido expulsados de España una generación antes de 1492, Colón no hubiera podido descubrir América porque fueron los judíos españoles los que financiaron la expedición. Y si hubiera expulsado un siglo después, hubieran sido expulsados un siglo después, la riqueza de los fugitivos no hubiera fomentado el capitalismo holandés, el inglés y el alemán, sino el español. Ayudaron a Colón, además de los conversos ya mencionados, el judío no convertido, Abraham Zacuto, profesor de astronomía en Salamanca, quien le proporcionó los mapas. Colón usó el compás náutico de los judíos españoles y portugueses. Entre los tripulantes se hallaban los conversos Luis de Torres, intérprete, Alonso de la Calle, Rodrigo Sánchez de Segovia y el cirujano Marco. En el segundo viaje llevaba a Juan de Campo, Antonio de Castro, Efraín Bienvenido de Calahorra, Álvaro de Ledesma, Íñigo de Rivas y García Herrera, y todos ellos conversos. El converso Rodrigo de Triana fue el primero en descubrir el tabaco y en usarlo. Luis de Torres, que se había bautizado poco antes de emprender el viaje, fue el primer terrateniente español en Cuba. El gobierno le había concedido una pensión anual de 8.645 maravedías y en Cuba murió y fue enterrado. Don Luis de Santángel, el financiador principal de la expedición, había sido penitenciado por la Inquisición de Zaragoza por su supuesta complicidad a raíz del asesinato de los marranos del inquisidor, perdón, por los marranos del inquisidor Pedro Arbúez. Era hijo del rabino Azarías Ginilo y hombre muy prominente en la corte, junto con otros conversos. Aragoneses, Javier Sánchez y Alfonso de la Caballería hicieron posible la empresa de Colón. Rodríguez Sánchez, pariente del alto tesorero Sánchez, acompañó a Colón a bordo como superintendente a petición personal de la reina. Además del cirujano Marco, le acompañaba maestre Bernal, médico que fue reconciliado por la Inquisición en 1490 por hereje judaizante. Según estos historiadores serios como Salvador de Madariaga, los padres de Colón procedían de Cataluña de apellido Colón y muy probablemente eran fugitivos marranos de los muchos que se trasladaron a Italia antes de 1492. Sabemos que en Génova, Venecia y otras importantes ciudades italianas se establecieron numerosas familias marranas por temor a la persecución inquisitorial, que a menudo era injustificada. Pero como los bienes de los herejes eran confiscados y repartidos entre la iglesia y la corona, la tentación era muy grande. En Italia se podía disfrazar más fácilmente, pero lo cierto es, y no mera coincidencia, que los patrocinadores y colaboradores principales de Colón eran cefardíes o hijos de cefardíes. Seguramente debía haber contacto entre los conversos de Italia y los de España. Colón siempre escribió en español, igual que los cefardíes que se establecían en Italia, Holanda e Inglaterra y era el mismo ladino que usaban los fugitivos conversos en todas partes. Me parece también significativo que en algunas pinturas de la época Colón aparezca con la mano en el pecho a la usanza religiosa judía. Esto es, el gesto que forma los dedos con el índice y meñique separados de los dedos del medio y anular unidos. Este gesto tiene un sentido litúrgico o ritual. Lo mismo he notado en el caballero de la mano en el pecho del greco. Muchos conversos llegaron al nuevo mundo en expediciones posteriores al descubrimiento con Hernán Cortés iban como ayudante Hernando Alonso converso y herrero de oficio. Fue quemado en México en 1528. Todos ellos tuvieron parte muy prominente en la colonización de México, Perú, Chile, Cuba y Colombia. La ciudad de Medellín es casi exclusivamente colonia de conversos pues el 90% de sus habitantes se esparcieron por Marcos perdón el 90% de sus habitantes de hoy descienden de ellos dándose el caso también que es una de las ciudades más católicas del hemisferio con el mayor número de iglesias en relación a su población. Bien, continúo con algunas ideas más dentro de lo que es el primer capítulo. No lo leo todo porque nos llevaría demasiado tiempo pero yo he seleccionado aquello que me parece más interesante. Continuamos. En Inglaterra desde todavía donde todavía igual que en los Estados Unidos los sefardíes tienen sus propias sinagogas Spanish and Portuguese synagogue se enorgullecen de una pléyade de hombres prominentes. El más conocido fue de Israel o Lord Beaconsfield. El fundador de la familia de este gran estadista fue un refugiado marrano quien adoptó este apellido en agradecimiento al Dios de Israel por haberle facilitado la fuga. Otros notables descendientes de cristianos nuevos fueron Abuab, Cardoso y Villarreal Simón de Cáceres quien prestó grandes servicios durante la conquista de Jamaica. Uno de sus descendientes jamaicanos es el escritor contemporáneo establecido en Estados Unidos Benjamin de Cáceres o Cáceres. Moshe Gómez Mesquita Moshe Coen de Acevedo Sir Joseph Salvador y el doctor Fernando Méndez médico de la reina Catalina de Infraganza el doctor Jacob de Castro Sarmiento el doctor Isaac Sequeira Samude Diego López Perreira primer varón de Aguilar antepasado de Grace Aguilar Anthony Moses da Costa gobernador del banco de Inglaterra su pariente Manuel Méndez da Costa secretario de la Royal Society Sir Salomón de Medina encargado del comisariado durante la campaña de Marlborough Isaac Pereira comisario general de las fuerzas de Irlanda en la época de la batalla de Boeing Lord Sullivan por par irlandés un miembro de la familia Enrique fue el primero que proyectó el banco de Inglaterra otro Sir Basil Enrique fue presidente del tribunal de justicia recordamos también a David Ricardo el economista a la escritora Grace Aguilar David Velasco y Arthur Wynne Piñero comediantes ingleses Anthony Grove anteriormente Abraham de Silva Sir Michael Costa músicos como Samudan a Teixeira de Matos el literato inglés Isaac da Costa poeta así como Lord Reading Sir Isaac Rufus virrey de la India En Francia Montaigne era Cephardi por parte de su madre Antonia López quien pertenecía a la segunda generación de una familia aragonesa lo era Benjamín Rodríguez compañero de Saint-Simon y uno de los fundadores del socialismo moderno Gambetta también los financistas y filantropos de la casa francesa de los Pereira el comediógrafo Georges de Portriche Henri Torres Mendes Franz descendiente de Catil Méndez también en Cephardi es interesante destacar aquí que hace poco el cementerio Judith Méndez colonia judía de Vitoria que había sido respetado durante siglos desde la expulsión de los judíos de España se convirtió en propiedad pública a la ceremonia de traspaso asistieron descendientes de los expulsados Cephardi residentes en Bayona quienes cantaron en castellano antiguo una oración por los muertos en Italia entre muchos hombres destacados recordamos a Lombroso y a Guillermo Ferrero sabemos que Guerra Junqueiro el más grande poeta portugués era Cristiano Novo igual que Camilo de Castelbranco el Walter Scott portugués en los Estados Unidos donde hace poco se celebró el 300 aniversario de la fundación de la comunidad cefardita casi tan antigua como la que fundaron los peregrinos puritanos del Mayflower son innumerables los cefardíes que contribuyeron al progreso de la república desde la guerra de independencia y la guerra civil nombremos al azar patriotas como Daniel Francis Salvador y el mayor Benjamín Nones el diplomático yanqui Benjamín Bellotto a los destacados actores Jacob de Castro y Teresa Furtado el juez de la Corte Suprema Tribunal Supremo Benjamín Cardoso a Bernal Baruch etcétera etcétera en la calle Broadway de New York que linda con Wall Street hay una iglesia vieja que antaño perteneció a los cefardíes desde fuera a través de las verjas podemos ver en su patio muchas tumbas de cefardíes con sus nombres y apellidos ibéricos es un viejo cementerio hispano hebreo en el centro del barrio financiero mundial los cefardíes antiguamente establecidos en Holanda Inglaterra Francia Italia y las Américas aunque siguieron el ritual antiguo y algunas de sus tradiciones hispánicas ya no hablan el ladino y se han asimilado completamente a sus respectivos pueblos muchos se convirtieron al cristianismo y no se han mezclado matrimonialmente a estos cefardíes no los tenemos en cuenta al hacer un censo aproximado de la población cefardita mundial no referimos únicamente a los identificables del oriente próximo se encuentren donde se encuentren hoy que todavía no han perdido sus viejas tradiciones y preservan tenazmente su ladino del siglo XVI incluimos también a los cefardíes de Argel y Marruecos que siguen en sus trece y hablan un ladino más semejante al castellano actual los descendientes de los primeros emigrantes en Hispanoamérica se han asimilado completamente cansi en su totalidad salvo en las antillas holandesas curazao donde tienen dos sinagogas una ortodoxa y otra reformada muchos de sus feligreses son negros y mulatos descendientes de esclavos que una vez convertidos a la religión de sus amos y al ser liberados se mezclaron profusamente los cefardíes de curazao además de papiamento dialecto local hablan el español actual apellidos comunes en esa isla señor curiel del valle salazar lobo maduro un marrano el general juan sola de curazao peleó en la guerra de independencia venezolana continúo a España volvieron muchos cefarditas antes del 14 de abril de 1931 y en mayor número después del advenimiento de la república no hay estadísticas fidedignas pues se confunden sencillamente con el resto de la población en madrid, barcelona, sevilla, málaga, mallorca, etcétera siempre que los ha habido en andalucía por su proximidad a marruecos y en sevilla y granada pasan por andaluces hasta que su manera de hablar y comerciar ya desde época no tan lejana algunas familias de estirpe balear emparentadas con chueta se trasladaron desde el oriente próximo a palma de mallorca como quien dice después de unas largas vacaciones hace algunos años tropecé con un cefardí de oriente establecido en palma de mallorca quien se enamoró de una chueta y tuvo que convertirse al catolicismo para poder casarse con ella otro hecho interesante tenemos que consignar a pesar del tiempo y la distancia un buen número de cefardíes está inscrito en los consulados españoles no perdieron su nacionalidad en el exilio y hasta mandan a sus hijos hacer el servicio militar en España un grupo de cefardíes visitaba la sinagoga del tránsito y Santa María la Blanca la casa del greco su emoción era tal que no podían menos que exteriorizar en alta voz lo que se sentían en su alma la calle de Samuel le vi en la jerusalén cefardita Toledo de Toledot les recordaba rincones similares en sus juderías de Oriente igual que cuando visitaban el barrio de Santa Cruz en Sevilla antigua judería lo mismo decían que le sucedía en Segovia Ávila Córdoba Granada algunas plazas y callejuelas de Madrid y Barcelona los palacios de la Inquisición la plaza mayor donde algunos de sus antepasados fueron sacados en los autos de fe sentían tal estremecimiento que parecía decían que sus muertos todos vivían en ellos creían rozarse con las sombras de los antepasados toda la historia se concentraba en ellos lo mismo sucedía cuando paseaban por la calle de la platería de Palma de Mallorca cada piedra que pisaba tenía un mensaje para ellos yo también he visto amor patrio como el amor de los judíos españoles tantas injusticias no han sido parte de no han sido parte a instarles desvío de esta madre España convertida para ellos en madrastra conocí en Florencia un matrimonio judío que viajaba por Europa y venía de Damasco la mujer era hermosísimo tipo oriental su pálida tez entonada por la lumbre de ojos negros y profundos circuidos de larguísimas y humbrosas pestañas resaltaba entre los rizos de los largos cabellos como la seda de finos y relucientes era su nariz griega como la nariz de Abenus de Milo y sus labios rojos como el encendido carmín de la flor del granado llamóme la atención tanta belleza como a ella le llamó la atención el idioma patrio que hablaba yo con varios españoles y americanos inmediatamente dirigióse a su marido y le dijo algunas palabras en español la lengua nacional hablada en tierras extrañas vibrando en los oídos del emigrado transporta en ajena como la más armoniosa música no pude contenerme le dije señora es usted española entonces me refirió que era judía que naciera en Liorna que se casara con un griego que habitaba Damasco que aprendió el español en su sinagoga patria y que lo hablaba con sus correliginarios de oriente entre los cuales muchos lo han conservado como piadosos recuerdos de su origen como glorioso timbre de su estirpe los afectos más vivos siempre son los afectos más controvertidos mi amor patrio con ser tan intenso pareció metibio al compararlo con el amor a España de esa raza que perseguida como manada como manada de fieras injuriada por toda clase de afrenta desarraigada del suelo nacional en la dispersión en el destierro de cuatro siglos aún vuelve los ojos con amor a las tierras de donde el sol se pone y aún habla la lengua de sus perseguidores a la manera de los antiguos israelitas entonaban los cánticos de sus profetas en las orillas de Leúfrate bajo los llorosos sauces de Balvilonia al pensar esto sentí al sentir esto vi como en visión magnética el movimiento político que había de romper la cadena de las tradiciones antiguas en mi patria y juré si alguna vez obtenía la confianza de mis conciudadanos para el magisterio altísimo del legislador combatir sin descanso hasta alcanzar que no fuéramos en el mundo moderno monstruosa excepción por nuestra intolerancia y abriéramos las puertas de la patria a todas las ideas como a todos las sectas y consagráramos aquel derecho sin el cual todos los derechos son como si no fueran el derecho de abrir la conciencia a la luz y adorar en público como en secreto al Dios que vive en la conciencia por último y termino por hoy los sefardíes no sienten rencor hacia la España de hoy porque saben que hay una España eterna la que pese a los cambios temporales y a los errores de sus gobernantes vive en las almas en el alma en el alma de su pueblo noble y generoso amante del progreso la paz y la justicia la España que no muere la de Lope de Vega Calderón Cervantes y también la de Yehuda Jalebi terminamos ya por hoy nuestra lectura de mi biblioteca de Sefarad espero que hayáis disfrutado seguiremos todavía un poquito más con este libro tan bonito tan interesante escrito desde el corazón de un sefardí y espero veros de nuevo por mi biblioteca de Sefarad que tengáis una buena tarde buen día buena noche y nos vemos pronto hasta luego y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto Gracias por ver el video.